No vayas al baño del avión. En este video te voy a contar por qué las azafatas algunas veces no te permiten ir al baño del avión y seguro te vas a dar cuenta que en algún momento del vuelo que hiciste ir al baño, no pudiste y ahora te vas a enterar por qué. Viajar en avión nos pone ansiosos, contentos, pero también nos da muchas ganas de ir al baño por todo esto. Además que tomamos muchos líquidos, entonces sí o sí vamos a tener que usar un baño en el aeropuerto y por qué no en el avión muchas veces. Pero algunos pasajeros usan el baño o quieren usar el baño en momentos que está prohibido hacerlo. Y seguro vos que me estás viendo ahora te vas a dar cuenta que alguna vez que hiciste ir al baño del avión y la azafata muy enojada te dijo que no, no podés. Ahora te voy a explicar por qué. En estos cinco momentos vos no podés ir al baño del avión. Vamos a empezar. Número 1. No vayas al baño del avión apenas subís o antes de bajarte del avión. Sí, seguro te subís al avión y decís, falta mucho tiempo para despegar, así que aprovecho para ir al baño. Pero no, no lo hagas. Apenas subís al avión, tenés que dejar tu equipaje, tu valija, mochilo y objetos personales en los compartimentos de arriba tuyo o debajo del asiento de adelante, sentarte, abrocharte el cinturón y esperar ahí tranquilo hasta que sea el momento de despegar y volar. Así que no vayas al baño durante este momento porque si vos vas al baño vas a estar demorando todo el embarque y todos los pasajeros que están atrás tuyo también se van a demorar. Además, el avión quizás empieza a moverse y se empiezan a hacer todas las tareas necesarias para despegar y vos seguís en el baño y esto, todo el mundo te va a odiar. Así que apenas subís al avión, trata de no ir al baño. Y lo mismo cuando estás por bajar del avión, no vayas en este momento porque también estás demorando todo el desembarque, o sea, toda la bajada de los pasajeros y también los tripulantes, las azafatas, se van a molestar porque ellas quieren hacer todo rápido para que después los siguientes pasajeros puedan subirse al avión y volver a casa. Número 2. Y esta es muy importante porque puede ser peligrosa. No vayas al baño del avión durante la carga de combustible. Sí, te estás preguntando cómo durante la carga de combustible. Algunas veces el avión, mientras los pasajeros están subiendo, tienen que cargar combustible. Es decir, la nafta, entre comillas, porque no es la nafta de la estación de servicio sino que es un combustible que puede servir para el avión. En este momento es muy necesario que todos los tripulantes y todos los pasajeros estén muy atentos y alertas porque es un procedimiento muy serio. Durante la carga de combustible, obviamente se está cargando combustible y esto puede hacer que se produzca fuego. Sí, que se empiece a prender fuego del avión. Así que todos tenemos que estar atentos a que si esto pasa, bajar del avión, evacuar el avión. Por eso los pasajeros tienen prohibido ir al baño del avión durante la carga de combustible. Porque si vos, pasajero, querés ir al baño, vas tranquilo, estás sentado ahí en el inodor y de repente se empieza a prender fuego el avión, no vas a poder salir del baño porque todos los pasajeros van a estar saliendo como locos y vos te vas a quedar encerrado en el baño sin poder abrir la puerta y sin poder evacuar. Es decir, tenés peligro de quedarte adentro del avión cuando todo está en llamas. Así que haceme caso en esta. Cuando la próxima vez te subas un avión y estén en procedimiento de carga de combustible que se va a avisar por el sistema de altoparlantes, no te levantes de tu asiento. Quédate sentado con el cinturón de seguridad desabrochado sin usar tu celular. Tranquilo hasta que se acabe este procedimiento y una vez que se termine la carga de combustible, podés levantarte, ir al baño tranquilo y todo va a estar bien. Número 3. Y ya vamos llegando a la mitad de estos 5 momentos en los que no podés ir al baño del avión por ningún motivo. A menos que sea una emergencia. Porque puede ser peligroso para vos o también algunas veces por algún caprichito. Pero este te lo voy a contar porque es peligroso. La demo. No vayas al baño del avión cuando los tripulantes estén haciendo la demostración de elementos de emergencia. ¿Y esto qué es? Cuando las azafatas estén en el medio de la cabina con las mascarillas, con los chalecos salvavidas y todo ese bailecito que están haciendo, los pasajeros tienen que estar atentos a lo que estamos mostrando. Porque de esto depende tu vida. Si hay una despresurización, tenés que usar la máscara de oxígeno bien. Si hay que evacuar el avión, tenés que saber cómo usar el chaleco si caímos en el agua. Pero si vos en ese momento estás en el baño, no vas a estar viendo toda esta demostración que es súper importante. Y en el momento que pase algo, Dios quiera que no, no vas a saber cómo actuar. Entonces nosotras las azafatas, cuando estamos haciendo la demostración, cada una en el medio del pasillo, Si vemos que hay algún pasajero que fue al baño o que se está levantando para ir al baño, tenemos que parar todo lo que estamos haciendo, pedirle a ese pasajero que vuelva a su asiento y recién ahí volver a hacer la demo. Así que por favor, no lo hagan. Yo sé que vos o alguno de los miles y millones que me están mirando, alguna vez quisiste ir al baño en este momento. Pero por favor, no lo vuelvas a hacer en tus próximos buenos. No te ganes una enemiga. El número 4 de esta lista de 5 momentos en los que no tenés que ir al baño del avión es una que todos vivimos en algún momento, que es la turbulencia. Sí, no tenés que ir al baño del avión cuando hay turbulencia. Y esto lo sabemos, porque en el avión se prenden los carteles de cinturones abrochados y eso quiere decir que tenemos que estar sentados en nuestro asiento con el cinturón de seguridad abrochado. Obvio, no nos podemos levantar, no podemos caminar y menos que menos ir al baño, porque es muy peligroso para nuestra seguridad. Una turbulencia puede ser leve, puede ser suavecita, el avión se mueve, yo veo que no pasa nada, el cinturón me mantiene ahí en mi lugar, estamos todos tranquilos y sonrientes. Pero hay algunas turbulencias que pueden ser fuertes o severas. Y las turbulencias severas no les parecen simpáticas a nadie. Porque una turbulencia severa, decime acá abajo en los comentarios si alguna vez viviste una, es terrible. Es una turbulencia en la que parece que el avión se va a caer, aunque el avión no se caiga, pero todo sale volando. Lo que está suelto se cae por el cielo y se abren los compartimientos y los pasajeros saltan de sus asientos y todo es un descontrol. Así que imaginate, si vos querés ir al baño o si fuiste al baño, un ratito antes de todo este momento vas a estar adentro del baño sacudiéndote por todos lados sin poder agarrarte, porque obvio, en el inodoro no hay cinturón de seguridad. Aunque, ¿sabías que en el baño hay máscaras de oxígeno? Igual las máscaras de oxígeno es una turbulencia, no tienen nada que ver. Así que se nos caso a las azafatas y también a las señales que hay en el avión. Si un cartel está prendido, hacéle caso, porque nos vas a hacer enojar a nosotras que ya te obligamos a estar sentado y también te podés lastimar. Así que siempre todo lo que decimos es por tu seguridad, no es por capricho. Y ahora sí, llegamos al último momento en el que no podés ir al baño del avión y esto, te lo digo, siempre es por tu seguridad, pero esta también es para... no molestarnos a nosotras las azafatas. ¿Y qué es? No vayas al baño durante el servicio. Sí, las azafatas vamos muy contentas por el avión, por el pasillo, con nuestro carrito con bebidas y comidas muy ricas. Sandwichitos, alfajores, barritas de cereales, qué delicioso, un café calentito y jugo de naranja. Estamos ofreciendo a los pasajeros, señor, ¿qué va a tomar? Señor, ¿va a comer algo? Señora, ¿qué va a beber? ¿Un jugo de naranja? Tome, aquí está. Y en ese momento, siempre, pero se los aseguro, siempre, hay un pasajero que se levanta de su asiento y quiere ir al baño. Así que nosotros tenemos que ir con nuestro carrito para atrás para que el pasajero pueda salir de su asiento, para adelante, para que el pasajero pueda caminar por el pasillo e ir al baño. El pasajero va al baño, porque sí, es una urgencia, tiene que ir, no se puede aguantar más, pero ese pasajero después va a salir del baño y va a querer volver a su asiento. Entonces, de nuevo, tenemos que mover el carro para adelante, el pasajero entra a su asiento, movemos el carro para atrás y todo esto es un proceso que ustedes como pasajeros quizás no lo ven o no lo notan, pero para nosotros nos hace complicar todo. No es por seguridad, ya les digo, sino que es porque nosotras el carro es muy pesado y lo tenemos que mover para adelante, para atrás, para adelante, para atrás, muchas veces y en todo esto también con nuestros pies vamos usando unos frenos. Un pie frena con el rojo, con el otro pie saco el freno con el verde para mover el carro. Cuando freno el carro pongo de nuevo el rojo y así, para atrás, para adelante, pies, manos, pies, manos, es como un baile de nunca acabar. Porque si un pasajero va al baño, todos van a querer ir al baño. Así que en esta, por favor, haceme caso y si estamos con el carro, con las bebidas y comidas en el medio del pasillo, que no se te ocurra ir al baño en este momento porque nos va a molestar, porque pasa siempre y va a seguir pasando. Pero si ustedes ven este video, saben que no lo tienen que hacer y aparte después les van a contar a todos sus familiares, a sus amigos y conocidos todas las veces que no tienen que ir al baño del avión porque Barbie Back se las contó en este video. Yo espero que después de ver estos cinco momentos importantísimos donde no hay que ir al baño, ustedes sean mejores pasajeros y no solamente que sean mejores pasajeros para hacernos felices a nosotras y tenernos todo el tiempo sonriendo y de buen humor, sino que para cuidarse ustedes porque estamos en el avión, nosotros los tripulantes, por seguridad. Entonces, cada indicación o cada obligación entre comillas que les damos a los pasajeros es para cuidarlos y para que todos tengamos un vuelo seguro, contento, feliz y salvos y que después queramos seguir volando siempre felices. Ahora sí, después de haberte contado estos cinco momentos en los que no tenés que ir al baño del avión, quiero que vos seas sincero y me cuentes acá en los comentarios si alguna vez fuiste al baño del avión en alguno de estos momentos. ¿Fuiste durante el despegue, el aterrizaje? ¿Fuiste durante la demo? Espero que no. ¿Fuiste cuando estábamos haciendo el servicio? No, por favor, no lo hagan. Y si te gustó este video, obviamente ponele like porque a mí me pone súper feliz. Suscribite a mi canal si todavía no lo hiciste después de tantos años siguiéndome. Te tenés que suscribir también a mi canal para ser uno de estos millones de suscriptores que tengo acá en YouTube y estoy súper feliz y agradecida con todos ustedes. Y por último, activar la campanita para que YouTube les avise cada vez que subo un video nuevo. Ahora sí, no me queda nada más que decirles que nos vemos en el próximo video. Chau, chau.